Estamos entrando en un sistema de mentiras. El ministro disidente Alejandro Gaviria criticó con seriedad, con fundamento y con bastante conocimiento la reforma a la salud que pretende Petro. Ese supuesto retorno al siniestro y corrupto Instituto de Seguros Sociales que toda Colombia sabe no es el camino para asegurar la salud de los colombianos y mucho menos para cuidar a nuestros enfermos crónicos que hoy son atendidos por el sistema de salud. Colombia entera sabe que esa reforma no se puede pagar, sabe que el Estado no puede brindar el servicio que brindan las EPS y está consciente de que se va a llenar de burocracia, que serán serviles fieles de Petro y no les va a interesar cuidar a los colombianos. Y encima de eso los políticos regionales se van a enriquecer. Sabemos que todo eso es cierto y se le ha dicho al presidente, pero él no quiere gobernar con la verdad, prefiere la mentira y lo que ha hecho es expulsar a uno de los miembros del gabinete para silenciar a los demás, para introducirnos en ese mundo de mentira donde por conveniencia, por cobardía, muchos van a guardar silencio a pesar de que vean al presidente decir mentiras o ejecutar malos proyectos para los colombianos. Colombianos no podemos permitir seguir viviendo en un mundo de mentiras, tenemos que enfrentar al gobierno, enfrentar a los políticos que se tragan el sapo a pesar de que el rey ande desnudo, esa no es la ruta, miembros de la prensa, de ciudadanos de centro, ciudadanos que votaron por Petro. Tenemos que enfrentar ese mal gobierno y ese gobierno de mentira, porque cuando diferimos la confrontación no hacemos sino agravar el mal y el problema y ahí lo que está en juego es la democracia. Nuevamente la ministra Corcho en el Congreso y ante el país sigue diciendo mentiras para justificar una mala reforma que quiere estatizar la salud. ¿Por qué es malo estatizar la salud? Porque se permitió la libertad de escogencia que hoy le permitió a usted escoger su EPS en 93 para transformar el sector, pues porque generaba un estímulo a la demanda, rompía el monopolio de la oferta sobre todo de la red pública de hospitales, porque ya en el 93 se sabía que esa red pública no era capaz de atender las necesidades del pueblo colombiano. Y esa queja que tiene el gobierno que dice que la atención básica, la prevención, la promoción, la atención a las poblaciones dispersas no se da en el actual sistema, adivinen a cargo de quién está, pues de 846 hospitales de baja complejidad que están en los municipios del país, todos los conocemos, y de los 76 hospitales de mediana complejidad públicos y de los 23 hospitales de alta complejidad, pues luego de alta complejidad es la red pública. Esa red no funciona, tiene más o menos el 10% de las camas del país, atiende apenas el 20% de las necesidades, pero en esencia los alcaldes no quieren usarla. ¿Por qué? Imagínense, en vez de gastar en médicos especialistas, salas de procedimiento o elementos para diagnóstico como laboratorios o rayos X, los alcaldes prefieren gastar en administradores, gerentes, despachadores de farmacia y obviamente ambulancias para sacar a los enfermos de su pueblo o de su pequeña ciudad y matarlos a una ciudad más grande que los atiendan allá y se quedan con la plática y se la roban. Pero también se la roban en los departamentales de mayor complejidad, son lugares donde hay cientos, cientos de investigaciones vigentes en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Superintendencia Nacional de Salud, porque allí la plata llega y se desaparece. Allí, recordemos en pandemia, esos laboratorios de la red pública que Corchu quiere ahora repotenciar y refinanciar, estaban desmantelados, no sirvieron para nada. Si no hubiéramos tenido la red privada de diagnóstico de laboratorios en el país, apoyando al Instituto Nacional de Salud, nunca hubiéramos podido enfrentar la crisis del COVID. Por eso nosotros proponemos, mantengamos el eje del debate donde sí se necesita. El 70% de las tutelas en Colombia son por problemas de acceso y oportunidad a especialistas. Hablemos con las sociedades científicas, hablemos con las universidades y con el ICFES, ya creemos de inmediato 5.000 o 6.000 o 7.000 cupos de especialidades y residentes. Así, habrá oportunidad para la atención y el volumen de tutela se reducirá. Nada de eso lo dice el proyecto de gobierno. Y entreguemos esos hospitales que están en manos de los alcaldes, entreguémoselos a las EPS, pongámoslas a ellas, precisamente administrar esa red básica en los municipios y asegurarle a los colombianos oportunidad, prevención y promoción en el espíritu del proyecto de gobierno.